La llegada de los primeros frentes fríos se ha ensañado con cientos de venezolanos varados en la frontera mexicana con Estados Unidos. Tras las restricciones anunciadas hace dos semanas por el gobierno de Estados Unidos, que ahora deporta de inmediato a venezolanos que lleguen por tierra, cientos de migrantes acampan a las orillas del río Bravo, mientras tratan de protegerse de las bajas temperaturas extremas de la región. Algunos cuentan con cobijas y casas de campaña que les han regalado asociaciones civiles, pero aún tienen carencias de baños portátiles, regaderas y alimento. El panorama refleja que en la frontera México-Estados Unidos entre octubre de 2021 y agosto pasado más de 150.000 migrantes venezolanos han sido arrestados en comparación con 50.499 en el mismo periodo del año anterior.